hola yo soy Ana hola yo soy Dara y en este vídeo vamos a reaccionar a la nueva canción que sacó Thalía con Mau y Ricky que se llama ya tú me conoces este de verdad que súper emocionadas si han visto nuestro canal nos amamos a Mau y Ricky y a Thalía obviamente diosas de toda la vida y además la última canción que tuvo Thalía o que vimos nosotros de Thalía fue con Lali nuestra reina que está linda pero bruto y además está buenísima la canción así que este es como otro sueño cumplido y nos encanta que Thalía al igual que hemos visto con a Ricardo Montaner y otros artistas que son como más o menos de esa época que están sacando ahora duetos con artistas que están sonando ahorita entonces me parece súper cool porque se están como reinventando también ellos y captando nuevas audiencias y también o sea por lo menos nosotras que los escuchamos a ellos de pequeños como los estamos volviendo a escuchar ahora con estas nuevas canciones así que siempre es súper emocionante además que Thalía es súper divertido así que quién sabe qué puede pasar en este vídeo Thalía en realidad nosotros pensamos que ella se puso en una como o sea en una máquina del tiempo o algo así porque se congeló no solamente no envejeció pero sino que también tiene el ánimo y la energía de una persona de 20 exacto es impresionante de verdad que queremos ser como ella cuando lleguemos a su edad o sea de verdad que demasiado goals de energía y belleza en la vida esta mujer pero bueno vamos a ver el vídeo en 1,2,3 a mí me encantan los turos que ayer os digo a mí esos turos siempre me encantan que ella literalmente pareciera que estuviera en high school con ese traje exacto por dios y a las cuatro a las cinco nos besamos nos amaneció a las seis si tú sigue oyendo yo sigo bebiendo y ya tú me conoces si tú sigue oyendo yo sigo bebiendo y ya tú me conoces me encanta ese tomo como en el túnel a mí me encanta en realidad como se está moviendo todo el vídeo porque en realidad están nada más en dos o tres lugares pero pareciera que fueran como mil millones de lugares muy bien si 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 Y si no me acuerdo bien No hay explicaciones Quiero que me perdonen No lo vuelvo a hacer Aunque no es mi culpa Siempre me regañas No hay hombre que no tenga sus mañas Pero aquí me engañas No pasamos horas Si tú y yo me extrañas No me digas lo que yo Qué divertido está este video Sí Sí Y hasta que dejaste la canción Ya me aprendí varias partes Sí Baby la embarré Baby la embarré contigo Baby la cagué Porque estaba confundido Qué bello se ve, por Dios No puedo Sí, no No puedo Impresionante esta mujer Qué bonito el video Sí, estuve demasiado divertido Sí Yo he debo admitir que me gustó el video más que la canción No porque la canción no me gustara Pero sí me pareció que repetía como mucho Entonces ya hubo un momento que yo estaba así como Ok Tal vez está un poco muy larga Porque llevas diciendo lo mismo por dos minutos Sí, es que yo creo que es una canción como más para Para ponerla para bailar o algo así Entonces como que no Más que como para escuchar quizás Así del día a día Pero de verdad que el video estuvo increíble O sea, súper divertido Con los doodles Los colores Bien Bien Sí, juvenil Y los colores bien así Vibrantes Así que me pareció eso súper genial De verdad que Talía es impresionante Se reinventa Yo estoy segura Que si una persona que no conoce a Talía O sea, Tal es de otro país O algo así No sé Que no conoce a Talía Y ve a Talía Y piensa que Talía tiene 20 años Máximo Máximo Total Una cosa así De verdad que es impresionante Esa mujer Es impresionante Pero sí De verdad que fue Sí fue bien energética Que es lo que estábamos hablando Que nos encanta eso de Talía O sea, me pareció que sí Si era más estilo Talía O de lo que estamos acostumbrados Ahora verá más a Talía Que lo que hemos estado viendo últimamente De Mau y Ricky Exacto Pero de verdad que sí Chévere los dos Chévere los dos Sí, a mí me pareció que era como La mezcla perfecta De los dos Porque también teníamos como La letra divertida Que es que lo que pasa Es que los estilos de ellos De ellos calzan muy bien juntos Porque los dos siempre tienen Como letras divertidas Y estos ritmos así como Enérgicos Entonces eso me gustó De verdad que siento Que fue un buen Dueto ¿Se puede decir dueto? Si son un dúo Con otra persona Yo digo que sí Un dueto Entre grupos Entre grupos Y de verdad que me pareció Que se complementan bien Sus estilos Aparte Me da risa Porque al principio El nombre de Talía Lo dicen como En el estilo de Mau y Ricky Y después dicen Mau y Ricky En el estilo de Mau y Ricky Y eso es algo que A ellos siempre decimos Como Si vemos que sacaron Un nuevo vídeo O algo así Siempre decimos El nombre de ellos En ese tono Sí Que le dicen En las canciones Demasiado Y además tú también sabes Que es una canción De Mau y Ricky Cuando escuchas el Sí, sí Sí, sí Ajá Totalmente Y me encanta Que tengan también Como esas cosas Que son como Signature De ellos Me parece genial Sí, demasiado Y bueno Esta fue nuestra reacción A la canción de Talía Y Mau y Ricky De ellas Tú me conoces Esperemos que les haya gustado Nos pueden encontrar Twitter, Instagram, Facebook También Spotify Como siempre En la cajita de descripción No se olviden de darle like A este vídeo Y suscribirse Chau Bye